Es la llegada del Plan Abre a este complejo habitacional de Barrio Flamarion, que no tiene que ver solo con el complejo habitacional, sino con el barrio integralmente. De hecho, estamos pavimentando la calle Flamarion, que es una calle que vincula a los dos sectores del barrio. Son complejos de diferentes planes, que fueron muchos abandonados por la empresa en su momento, y el Estado hoy se está haciendo cargo de su reparación, del hidrolavado y la pintura, y la iluminación de toda la zona para generar entornos más seguros. Bueno, en esta primera etapa contemplamos una inversión de 9 millones de pesos aproximadamente, y bueno, como decíamos antes, vamos a estar trabajando y conociendo también cuáles son las necesidades, las distintas características, o situaciones que se presentan en las distintas torres, para poder pensar a futuro cómo continuamos y cómo terminamos de resolver aquellas cuestiones que los vecinos sienten que necesitan que un Estado, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario estén presentes al lado de ellos para avanzar en estos trabajos.